... ... Los mejores ni los peores son los que hay en cada sitio. Disfrutar de lo que no tenemos es imposible. Todas esas cosas, que todos tengamos las mismas oportunidades. Por eso somos distintos. 30 de mayo, Día de Canarias. Somos únicos, Gobierno de Canarias. Música Y familia, unas vías de molino. Música Tenemos una manera de ser distinta. Aplausos. Aplausos. Recuerda el premio de la Paula Barrera Martínez. Aplausos. 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 Gracias. Gracias.